what's on chavales como estamos hoy bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a una nueva review como estamos espero que todos se encontré bien día de hoy traigo un review de una carta que este año fue muy muy usada por mucha gente y es gendosi gendosi no sé cómo se dice su hermano el gendosi el que tiene los pelos como orgulli una carta que si la vemos se ve muy interesante y día uno solo cuesta 260 acá actualmente y posiblemente baje hasta menos de 200 acá así cogito con esta carta porque puede ser muy interesante ahora veremos in game pero un metro ochenta y cinco medio en ataque y elevado en defensa derecho con 3 de skills y 4 de pierna mala números interesantes para una carta que quieres que juegue de mcd el medio elevado va a hacer que la carta siempre se quede atrás ahora ritmo 90 con aceleración en 92 en tiros no tiene nada interesante tiene fuerza desde tiro 92 pero posiblemente esta carta no tiene mucha puerta pero hay fuerza de tiro está bien para cuando tenga que hacerlo agilidad 90 balance 85 y con postura 90 muy buenos números para un mcd igualmente ya mucha gente ha probado a que en dos y las otras cartas y sabe que en game es una carta que eso suele mover muy 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 bien en defensas y en físico agresividad 98 fuerza 86 aquí donde creo yo que tiene números que deberían de ser un poco mejor estamos en tops usualmente las cartas están en números a ella en los 90 y esta carta no tiene nada interesante en defensa y en físico igualmente le damos una sombrita para subir esos números un poco más y que se queden en los 90 rasgos no tiene ningún rasgo así que hay también un poco de fe vamos a probar esta carta solo de mcd en una 352 y la pregunta que tiene todo el mundo merecerá la pena pero el cambio a mi pepito por este guendo sí y ahora sí adentro review y aquí estamos con la review de mateo guendo sí una carta que mucha gente quiere saber cómo va más que nada porque tienen buenos recuerdos con sus cartas winter walker yo recuerdo que cuando salió su carta dio un boom muy grande en el fifa y todo el mundo lo estaba usando yo me acuerdo que yo no lo usé pero sí que trae con la carta y me acuerdo que tenía unas subidas increíbles y eso a mí me decía que era una carta muy usada igualmente yo sé que todo el mundo era entrar al full champion y ver a ese hombre con esos risitos en en la plantilla del rival todo el tiempo o tú era el que lo tenía déjame saber en los comentarios si usaste mucho su carta winter walker pero hablemos ahora sobre su nueva carta la carta tots que sinceramente me ha dejado un poco que desear más me ha dejado un poco no sé yo no muy contento pero vamos a hablar sobre ella y voy a decir los porqué de esto para empezar la carta no es mala no estoy diciendo que la carta sea mala lo digo porque ya la gente con sólo escuchar lo que he dicho mucha gente va a decir no ya se han dicho que la carta es mala y no la cono no sino que creo que hay un par de cosas que a estas alturas del juego le puede afectar a la carta igualmente sigue siendo una carta muy interesante y una carta que se puede usar sin ningún problema vamos a empezar con sus skills tiene 3 de kill y 4 de pierna mala las skills sinceramente para un mcd tampoco hacen tanta falta así que ahí no tengo sinceramente ningún problema con la carta y con la 4 de pierna mala tampoco ahí sí que le doy el plus de tener buenos work rates y aparte que tiene medio en ataque y alto en defensa por ahora todo bien todo perfecto es lo que queremos que la carta tenga al menos pierna mala para poder pasar la pelota y que también tenga medio y alto para que siempre se queda atrás y solo ataque cuando nosotros se lo hagamos manualmente mide un metro ochenta y cinco y tiene agilidad 90 balance 86 y con postura 90 sí que el gameplay iba un poco extraño no voy a mentir pero personalmente creo que la carta no se movía también no que se movía tampoco mal pero era como una carta muy normalita tiene body type high en average plus al fin y al cabo es un body type muy genérico y es como se movía la carta la carta se me ha movido como un casque como un caseret o casqueret no sé cómo se llama se me ha movido como cualquier otra carta que ya hay en el juego no ha sido nada nuevo y me esperaba un poco más de gendosi me esperaba que la carta se moviera mucho mejor porque que yo recuerde su carta winter walker sí que lo hacía posiblemente sea que ya estamos en otras alturas del juego y antes su casa su carta winter walker si era muy buena pero ahora una carta con esta agilidad balance y con postura puede que se quede un poco atrás igualmente no tiene mala agilidad de balance no sé por qué ha sentido la carta no tosca pero sí que para girarse le ha costado un poquito de trabajo un par de veces por ejemplo tenía paqueta y paqueta lo hacía de madre y en cambio se caqueret o fofana que es otro que veréis pronto la review también le ha costado un poco más de trabajo a la hora de girarse vamos a hablar sobre su ritmo el ritmo sí que me ha impresionado ha sido una carta muy muy rápida hemos hecho un montón de 12 con él en la banda y hemos centrado y el pase ha ido perfecto tiene pase en corto 95 y pase largo en los 94 de puta madre vale para que veáis que al final lo que he dicho la carta no es mala solo que tiene un par de cosas que me han decepcionado un poco pero el ritmo y el pase es de puta madre aquí tenemos otra por ejemplo como se va en carrera y se lleva a vieira para centrarla y que mi gran amigo cruyff no la meta de cabeza pero no pasa nada porque posiblemente creo que es en esta vamos a hacer otro 1 2 y ahora sí que si meteremos mira ve ve como lo mando para correr lo tenemos en la banda tranquilamente se va de acuña sin ningún problema y ahora sí que si la centra y cruyff la mete de cabeza ha sido una carta que cuando él le he metido mucha presión para que ataque y controlándola mucho lo hace de puta madre pero lo que he dicho antes un poco decepcionante la agilidad y el balance que me ha dado que me ha dado esta carta ahora defensivamente y físicamente de 10 vale es muy bueno para defender no no ha tenido ningún problema a la hora de presionar a un mbappé a la hora de presionar a un cristiano que me encontrado contra ellos me encontrado contra pelé y gendosi lo ha parado sin ningún problema vale así que básicamente la carta es muy buena no es muy buena es una carta buena pero sí que se le nota mucho ese ese cuerpo genérico en el campo estamos a la altura en el que mucha gente usa graven berge que tiene una presencia muy grande en el campo tiene javier a que tiene una presencia muy grande en el campo tienes a google así que son más caros normal no pero tienes una carta como por ejemplo fred que es más barata y la noté mejor que estén en dosis por ejemplo vale tienes otras cartas como canales que cuesta 40 acá no le noté tanta diferencia con este gendosi y creo que se movía mejor en el campo que gendosi personalmente si quieres comprarla por lo que cuesta 200k antes me haría a berratti lsbc creo que es mejor que este gendosi y si te tocan rojos úsala pruébala puede que te guste pero creo que para comprarla hay mejores opciones en el mercado y aparte francés posiblemente hay mucho más francés en el juego que te hagan un mejor trabajo que este gendosi pero si tienes que ponerlo hazlo porque la carta no es mala solo que creo que hay mejores opciones pero bueno vamos a dejar por aquí la review de hoy como siempre digo al final si te ha gustado deja tu like un comentario nos vemos la siguiente pisao